Buenas noches, vamos a dar un recorrido aquí en el panteón, así es como vienen a hablar a sus difuntos, hoy primero de noviembre Así es como adornan las tumbas de sus seres queridos, con flores de cempasúchil Hoy nos traen sus coronas, sus cruces Vamos a mostrarles lo que es el panteón en esta noche de 1 de noviembre Pues es así como adornan sus tumbas de sus familiares, de sus seres queridos que ya no están con nosotros Pues estamos dando un breve recorrido aquí por el panteón municipal del centro Y mañana pues están invitados a, mañana es la santa misa, aquí en el panteón municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!